Música Magda Rodríguez acusa de plagio a TV Azteca La productora reclama derechos de formato del programa El Club de Eva y pide una compensación Magda Rodríguez demandó a TV Azteca por explotar el formato que ella diseñó para el programa Club de Eva y que Azteca 1 difunde a través de su señal En la etapa en la que Rodríguez fungió como productora del programa Enamorándonos este se convirtió en el mayor éxito televisivo de los últimos años con los niveles de audiencia más grande a finales del 2016 y todo el año del 2017 Entonces inició la preparación del Club de Eva pero recibió una propuesta de Televisa y decidió renunciar a la televisora de la Justo Azteca 1 a partir del lunes 23 de abril presentará nuevo diseño del formato forzado por la demanda que interpusiera Magda Rodríguez y en su defecto pagar menos dinero por romper el acuerdo entre Magda y Azteca en el sentido de que deberían dejar de usar el diseño realizado por Rodríguez y al no hacerlo se hicieron acreedores de una demanda que podría costarles millones de pesos Magda sigue consiguiendo logros al frente del programa matutino hoy ha conseguido duplicar el rating de 7 a 14 puntos que hace muchos años no podían conseguir con las listas Database de Mauricio Soiertos